El presidente Nayib Bukele no está de acuerdo con la ideología de género en las escuelas. Estamos cansadas las madres de vivir estas ideologías marxistas en los colegios. Yo sé que esto es a nivel global. ¿Usted qué está haciendo en su país para esto? Bueno, nosotros no permitimos esas ideologías en las escuelas y en los colegios. El Ministerio de Educación aseguró con detalles que ya han sido retiradas las guías, libros y otros materiales de todos los centros educativos. Confirmado. Todo uso o todo rastro de la ideología de género ya lo hemos sacado de las escuelas públicas. El mandatario expresó que para él no solo es importante que la currícula no lleve esta ideología de género, sino que también los padres estén informados y tengan voz y voto en lo que van a aprender sus hijos. Por otra parte, también el presidente argentino Javier Milei está en contra de la ideología de género. Por decisión, por supuesto también del presidente Javier Milei, se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública. Otros países tampoco están de acuerdo con este suceso. ¿Y tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo con estas medidas que están tomando? Déjamelo en los comentarios. No olvides dejar tu like y sígueme en todas mis redes sociales. Es un gusto informarte. Recuerda, yo soy Alex Ayala.